He encargado a los ministros de Obras Públicas y de Transporte y Telecomunicaciones impulsar el desarrollo ferroviario, la electromovilidad en el transporte urbano e interurbano y mejorar miles de kilómetros de infraestructura vial que apoye el transporte público en regiones. Mejorando la infraestructura de los aeropuertos, continuando con la extensión del metro y construyendo cientos de kilómetros de ciclovías, además de sendas peatonales en todo el país. Pero me quiero detener un segundo, que ahí veo que me lo están pidiendo, en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que recoge un anhelo transversal e histórico de nuestro país. Que es contar con una amplia red de trenes para China. Compatriotas, quiero que sepan que este plan contempla desplegar servicios de pasajeros urbanos y suburbanos, mejorar y aumentar significativamente el transporte de carga y avanzar gradualmente en la construcción de servicios interregionales de pasajeros en distancias medias y largas. También contempla la infraestructura para servicios de carga y eleva el estándar de calidad en las operaciones actuales, cuidando además la probidad en la empresa de ferrocarriles del Estado. Nuestra meta es triplicar los pasajeros, pasando de los 50 millones de personas transportadas en tren el año 2019 a 150 millones de pasajeros durante el año 2026. Y desde esta ciudad fuerte, quiero anunciar que ya le he pedido a nuestro ministro de Transporte que comencemos a trabajar para hacer realidad un sueño anhelado hace mucho tiempo y del cual ya se han escrito muchos proyectos. No más diagnóstico, empecemos a trabajar en serio para el tren que va a unir a Valparaíso y Santiago. Este ejemplo es solo uno de los avances en materia de trenes que vamos a implementar, porque estamos convencidos que estos avances pueden marcar, si los hacemos bien, una diferencia sustantiva en la calidad de vida de las personas y posibilitarán el avance del país al desarrollo inclusivo que buscamos. Chile merece recuperar su tradición ferroviaria. Por cierto, el tema de la Ruta 7 está incluido dentro de nuestra propuesta.